La socialización de nuestra Carta Orgánica avanza. El Comité Cívico, la Federación de Juntas Vecinales, el Control Social y Transportistas apoyan la construcción de nuestra Carta Orgánica Municipal, participativa e inclusiva. Las reuniones con los sectores sociales se realizan en la Casona Santibáñez y forman parte de la Agenda de Trabajo que tiene el Consejo Municipal de Cochabamba. Participa. La Carta Orgánica es de todos y todas. El Consejo Municipal de Cochabamba informa.